Bienvenidos a Universo ES y vamos rápidamente con un flash informativo del día de hoy. Humberto Sáenz, presidente de la Comisión Normalizadora, habló sobre el licenciamiento de los clubes y las sanciones al no cumplir con las normas establecidas, entre ellas pueden quedar sin licencia o quitarles la licencia, incluso descender. Ya estaremos ampliando más ese tema. Y los legionarios sub-20 empezaron a llegar para el campamento que va a estar realizando la selección salvadoreña desde este domingo hasta la próxima semana. Quédate para poder ampliar más esas novedades. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacérmelo saber en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Y sin más, arrancamos. Y empezaremos hablando de Humberto Sáenz, presidente de la Comisión, el tema del licenciamiento de clubes, las sanciones de no cumplir, etc. Y es que brindó una entrevista al medio digital El Gráfico TV, donde habló sobre estos temas. Y acá hemos querido tomar algunos extractos para poderlos comentar y analizar. El tema del licenciamiento, de tratar de profesionalizar algunos temas en el fútbol iba a seguir igual, porque si bien se había dado a conocer el tema de licenciar a los clubes de esa comisión que va a estar encargada de eso, pero se les había dado o se les había otorgado una licencia provisional, en la que sí, por supuesto, se había establecido que deberían ir cumpliendo diferentes parámetros, los cuales se los estaban pasando por donde ya sabemos y nada había cambiado. El presidente Humberto Sáenz comentó que si bien han habido equivocaciones, también aciertos por parte de la comisión y que el tema de licenciamientos, muchos de los clubes no se lo tomaban en serio o no creían que esas sanciones iban a llegar. Dejo en claro que si no cumplen con lo establecido, básicamente hacia la comisión de licenciamientos, ésta se iba a tomar acciones que pueden ir desde quitarle la licencia y, por supuesto, perder la categoría o descender. Literalmente dijo, si antes no lo tomaban en serio, ahora sí, porque eso no está en negociación. También dejó en claro que el tema de préstamo de jugadores no es una moneda de cambio y no que con eso van a negociar el tema de licenciar o no los clubes. Si bien comentó que también esta comisión puede dar plazos entendiendo el problema global económico que tiene nuestro fútbol, no van a negociar y si no cumplen esos plazos se les van a quitar o van a tomar las acciones necesarias. Así que escuchémoslo y posteriormente me lo cuentan qué piensan, si le creen o no le creen, si creen que está bien o no, en la caja de comentarios. Escúchemoslo Humberto Sáenz. No quisiéramos llegar a eso, eso sin duda, es decir, no es algo que andamos buscando, suspenderle la licencia a nadie, pero sí el Comité de Licenciamiento sabe que si los plazos no se cumplen, incluidas las prórrogas concedidas, porque han tenido un margen de flexibilidad, yo diría que adecuado, a pesar de que entiendo perfectamente las críticas, pero si esos plazos no se cumplen, pues no habrá más camino que suspender la licencia. Bueno, ya un equipo grande estuvo a punto de perder su licencia, si eso, yo sé que si eso no se arreglaba en el momento que Comité de Licenciamiento lo estableció y en la forma que Comité de Licenciamiento lo estableció, pues habríamos tenido un equipo suspendido de manera definitiva. ¿Usted cree Humberto que los equipos creen eso? Yo creo que ahora sí lo creen. Yo creo que si al principio esto no lo estaban tomando en serio, hoy sí lo están tomando en serio, porque ha quedado en evidencia que hay muchos temas sobre la mesa, sobre la mesa que discutimos, que conversamos, que negociamos, desde luego, pero les ha quedado claro que el tema del licenciamiento es un asunto que no está en negociación. Cuando los presidentes de los clubes de primera división, que son los únicos que en este momento están pasando por el proceso de licenciamiento, ya llegaremos a segunda división en unas semanas, pero cuando ellos se han dado cuenta que hay temas que sí podemos conversar y negociar, préstamos a jugadores, podemos negociar, pero no vamos a negociar temas de licenciamiento, y eso no es una moneda de cambio que ni que ellos nos pueden pedir ni que nosotros vamos a ofrecer, eso yo creo que ya les quedó total y absolutamente claro, así que por lo menos la mayoría de los equipos... Y es justamente lo que nosotros estamos intentando cambiar y el primer paso que dimos para cambiar eso fue fortalecer a las distintas comisiones que se crearon. Las personas que están ahí son profesionales, son personas que le están dedicando una cantidad considerable de tiempo, de forma adhonoren por hacer patria, por hacer país, por aportarle algo al fútbol, y la instrucción quizás única que les hemos dado a todos ellos es cumplamos, esta es la oportunidad que tenemos para que las cosas comiencen a caminar de una manera un poquito diferente. Creo que todos ellos lo han entendido, hay errores que se han cometido en el camino, por supuesto que sí, pero el mensaje al menos en este momento a los equipos de primera división, mi percepción es que les ha quedado claro. Y ahora sí pasamos a otra noticia y es que los legionarios sub-20 ya empiezan a llegar. Recordemos que la selección hace un par de semanas lanzó la convocatoria oficial que comprenderá desde el 21 hasta el 28 de abril, prácticamente una semana completa de trabajos, donde en esta lista destacan muchos legionarios que por mucho tiempo habían nos pedido en selección, no acá como exigencias del canal, sino que en global como aficionados del fútbol salvareño, que veían a muchos talentos en equipos importantes, ya sea acá mismo en Centroamérica, como en ligas de Costa Rica, en Europa, incluso en la MLS. Pues muchos de sus jugadores aparecieron en esta convocatoria, una sorpresa muy positiva. Selecta Talent, no sé si seguirá siendo el scouting, pero bueno, yo creo que es el scouting oficial de la selección salvareña, hizo el siguiente post vía Twitter. Elías Molina y Isaac Abrego, jugadores que están en el fútbol de Europa, seguimos leyendo el tuit que hacía, se encuentran en el aeropuerto en su viaje desde Suecia hacia El Salvador. Para el campamento de nuestra selección sub-20, los futbolistas coincidieron en el aeropuerto y bueno, se tomaron una foto. Pero recordemos esa lista de convocados, les recalco, este campamento empieza el 21, estamos 18, es decir que entre 19 y 20, los jugadores comienzan a llegar para arrancar el todo por el todo, ese campamento del día domingo, del día 21. Recordemos algunos legionarios que van a venir a este campamento, los locales, no los nombro esto por el tiempo, pero bueno, estamos hablando justamente de esos legionarios que comienzan a llegar. Alexander Aguilar, del Desunited, es uno de los convocados. René Fuentes, que viene del Club Atlético Talleres de Argentina. Justin Carrillo, que viene de Cartaginés, de la Liga de Costa Rica, ya debutado en la primera división de Liga de Costa Rica. Keanu Casumalhuapa, del FC Cincinnati. Carlos Díaz, de Los Ángeles Galaxy, que ya debutó con el segundo equipo y está ahí en constante convocatoria. Isaac Abrego, del Carmar, que justamente aparece en la foto que les hemos comentado previamente. Aiden Benítez, del Sporting Kansas City. En mitad de campo tenemos a Gabriel Arnold, de Los Ángeles Galaxy, que de hecho ya debutó con el primer equipo, también con el segundo equipo y es una de las promesas que tiene Los Ángeles Galaxy. Muy jovencito él, con 17 años. También aparece Diego Rodríguez, de Los Ángeles Galaxy. Marcos Bolaños, de Weston. Marcos Casillas, de Rayo Vallecano, proveniente del fútbol español. Brian Vásquez, del FC Cincinnati, que ya estuvo con la anterior selección sub-17 y ahora va a ser parte de la selección sub-20. Marcos Flores, que estaba en Europa, aunque aparece sin equipo. No sé si estará en El Salvador o también tendrá que venir de Europa. Diego Guardado, del Schalke 04, de su academia. Así que importante. Joshua Sosa, del Barca Residencia o de la Academia del Barcelona en Estados Unidos. Jugador que ya fue incluso incorporado a alguna selección sub-20 de Guatemala. Ojito. Raúl Ábalos, del North Carolina. Y en delanteros aparecen Víctor Dual, esto de la Liga de Portugal, del Lange Villavalverdense. Y Elías Molina, de Angelot. Fue uno de los jugadores que también se encontraron justamente en el aeropuerto, como nos informaba Selecta Talent. Así que estos serán algunos legionarios que se incorporarán en próximos días al trabajo de la selección. Ahora sin más yo me despido. Chao, chao.